Bueno, la información ahora de nuestro país, fútbol, arrancó mal, Sanlo. Algunos están contentos acá en el estudio. No voy a dar nombres. Ah, mirá vos, está picante hoy. Sí, está brava. No es candidato para ustedes, San Lorenzo. No voy a decir nada. Arrancó mal, Boussa, segunda derrota consecutiva. Sí, arrancó mal San Lorenzo en esta Copa Libertadores 2014, que tiene muchísima ilusión, vamos a decirlo de esta manera. El último equipo argentino que ganó la Libertadores fue en 2009, Estudiantes de la Plata, con la dirección de Alejandro Sabela. Ahí salía el equipo de San Lorenzo al campo de juego del Maracaná, para enfrentar a Botafogo. No es nada del otro mundo. No, 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 nada del otro mundo. Ahora vamos a ver, porque tuvo mala suerte también San Lorenzo. Mirá, este remate. Ah, bueno. Ahí está. Wagner remata, se desvía en seto. El rebote que da el arquero, sí, Rulo. Sebastián Torrico. Y un argentino convierte el gol. Juan Carlos Ferreira, ex-Jupanqui, Old Boys, Newells. 15 equipos tienen, 30 años. Nunca pasó nada en el argentino. Nada. Este es un golazo. Este hombre, Wallison, a los seis minutos, le venía de convertir tres goles a la Liga de Quito por el repechaje. Y de esta manera, en el debut, San Lorenzo perdió 2 a 0, decíamos, en el Maracaná, con Botafogo. El próximo compromiso que opero será el 27 de febrero, ante Independiente del Valle de Ecuador. Un rival que es de talante menor, ¿no? Al Botafogo, que tampoco es gran cosa. El compromiso más difícil fue este. Sí, fue este. Sí, 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 sí. Sin ningún tipo de dudas. Ahora nos vamos rápidamente a México, porque la excursión de Arsenal por las tierras aztecas tampoco fue buena. 1 a 0. Pero no fue buena de acuerdo al resultado, porque tuvo buen rendimiento. Arsenal de Sarandí, que en la segunda etapa lo podría haber empatado. Ahí vemos el gol tras la jugada de Quinteros. El remate de Peralta, que venció a Cambestrini, con un remate fortísimo. Sí, esto es algo muy común, lamentablemente, en la Copa Libertadores. Perdió las tres competencias que disputó, porque perdió la superfinal con Vélez, después perdió por el campeonato local, y hoy está, ayer perdió con el Santos Laguna, 1 a 0. Pero decíamos, tuvo una buena performance en la segunda etapa, donde mereció hasta ganarlo. Pero bueno, antes de ganarlo habría que haberlo empatado. El equipo de Gustavo Alfaro, que el sábado a las 18 por el torneo local recibirá Vélez.